¡Hey amigo! ¿Cómo estás? Para mí es un placer saludarte. Bienvenido a otro video más. No te vayas. Hoy tenemos un tema muy poderoso en el Señor, el cual te va a agradar. Tres cualidades las cuales nos impiden conseguir la paz perfecta, la paz aquella que Dios nos quiere dar. Permíteme tratar de interactuar contigo y lograr ese momento tan especial y tan bello que Dios quiere con nosotros. Para mí es un placer saludarte. Esto es Uno con Dios y el tema de hoy se trata de tres cualidades las cuales nos impiden conseguir la paz perfecta. Quédate que son nada más tres cualidades que vamos a hablar en este video. En el último punto te voy a dar el paso más específico y concreto que nosotros debemos de realizar para conseguir aquella paz perfecta. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, su capítulo 14, verso 27, donde dice Mi paz os doy, mi paz os dejo y no la doy como el mundo la da. No turbéis vuestro corazón ni tampoco tener miedo. Punto número uno. Tener miedo en medio de nuestras situaciones. Es algo que cualquier persona puede pasar o cualquier persona puede vivir o puede sufrir. Cualquiera puede tener miedo en cualquier tipo de circunstancia, sea en un proceso, sea en una aflicción, sea en una situación o sea en algo crítico que se le presente en la vida. Pero Jesús nos dice en ese texto bíblico no nos turbemos ni tampoco tengamos miedo porque tenemos que recordar que Jesús es el único que nos da la verdadera paz. Él dice yo doy mi paz como el mundo no la da. Ahora bien, ¿cómo era el mundo da paz? Muchas personas piensan que al tener muchos bienes aquí en la tierra o al adquirir ciertas cosas, tú piensas que vas a conseguir paz. En el momento te vas a sentir muy cómodo, muy alegre, muy feliz y muy satisfecho por lo que tú conseguiste. Pero te digo algo, no, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, no vas a tener confianza, no vas a tener amor. ¿Por qué? Porque la paz que estás recibiendo no viene de Dios, sino viene del mundo. Y yo te aconsejo en este punto número uno, que cuando estés pasando por una aflicción, creas en Jesús. Porque Jesús dice, diga el débil, fuerte soy. Punto número tres. A veces perdemos la paz por problemas familiares. Y estamos pasando por un proceso difícil, conflictivo con nuestra pareja, con nuestros padres o con nuestros hijos. Y a veces pensamos que ya lo perdimos todos o que sufrimos todo o que ya estamos destruidos, abatidos, afligidos por ese problema. Sea económico, sea emocional, sea matrimonial, sea con nuestras familias o con un familiar enfermo o con una esposa enferma o con un hijo enfermo. Y es difícil y es duro a la vez. Y ahí en ese momento de aflicción podemos perder la paz y podemos perder la confianza. Pero yo te aconsejo en ese momento crítico que aumentes tu nivel de oración y tu nivel de búsquedas y te hagas fuerte. Yo he escuchado muchas personas hablar, personas evangélicas, es decir que Satanás le está haciendo la guerra. Y yo digo, wow, no es algo nuevo. El enemigo siempre le ha hecho la guerra a los hijos de Dios. Eso lo vamos a hablar en otro video cuando el libro de Génesis, la caída del maligno y el pecado del hombre. Que el cual cometió para que nosotros estemos sufriendo, pasándolo de hoy en día. Pero si el enemigo te está haciendo la guerra, pues hásela tú también. Bien, recuerda que el apóstol Pablo dice en los libros de Éfesos, hablando de los Efesios, que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes que gobiernan en este siglo. O sea, que si te están haciendo la guerra, tú también has la guerra. Ok, te digo lo siguiente. No vas a hacer la guerra con un arma, ni con un fusil, ni vas a vestirte de militar y vas a salir a la calle y vas a tratar de hacer una locura. No, tu guerra es de oración, ayuno y silicio. Lectura de la palabra y confiando en Dios. Y yo te aseguro que cuando tomes esas medidas tan específicas que Dios nos brinda en su Sagrada Escritura, vamos a ser indetenibles. Y en este video te vamos a enseñar cómo ser indetenibles y aquellos tres pasos que tú necesitas para conseguir la paz perfecta. Si este video te ha gustado, nosotros necesitamos crecer y llegar a más personas. Y también crear una comunidad que adoremos a Dios en medio de esta crisis. Suscríbete, comparte, comenta. Queremos saber dónde eres y qué piensas con respecto. Cómo se consigue la paz perfecta. Punto número 3 y ese es el punto más específico. Este es el punto que yo quería que tú llegaras hasta aquí para decírtelo. Nosotros somos los causantes de no conseguir la paz perfecta. ¿Por qué? Porque desconfiamos. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque cerramos nuestros ojos y pensamos que Dios no nos va a ayudar. Yo te suelto. Cree en ti. Cree en el Señor. Y confía porque Dios no te va a dejar solo. Dios te va a brindar todos los medios para que nada pueda destruir tu corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada podrá separarnos de gran y el amor fuerte de nuestro Dios todopoderoso. Dios te bendiga. Para mí fue un placer saludarte. Para mí fue un placer tratar de interactuar contigo. Sigue tratando de buscar a Dios. No te detengas. Lee la palabra. Ama a tu prójimo. Ama a tu amigo. Ama a tu vecino. A veces tenemos mucho conflicto, mucho problema. No podemos sobrellevarnos con las demás personas. Porque cada quien tiene su perspectiva de vista y de cómo pensar. Pero yo te suelto. Ten calma. Ten paz. Y confía en Dios. Dios te bendiga. Y para mí fue un placer tratar de interactuar contigo. Bye, bye. Tal vez tienes vida. Y para mí fue un placer judgmental contigo. Gracias.